Buenas noches, bueno, mañana en este escenario donde ahora va a tocar en minutos Mimimamaura estará tocando Afortunados Perdedores, que fueron los Afortunados Ganadores del primer concurso de bandas duras y que pudiste votar vos a través de diario registrado.com Muchísimas gracias a Sergio Rotman, que me regaló este disco, este vinilo a Mimimamaura Días del Sol y atención porque Mimimamaura va a estar presentando su disco que se llama 15 años en vivo en Niseto este viernes y este sábado a partir de las 9 de la noche en Niseto Club, en Niseto Vega 5510 aquí en el barrio de Palermo, ahí vemos la imagen, este es el disco que van a estar presentando ahora señores y señores nos despedimos de este hermoso día con Dalma Maradona, con Mimimamaura hasta mañana mi ciudad para todos ustedes mi ciudad tiene su propio corazón hecho de ese punto y de metal es triste la hora de anochecer cuando los mortales vuelven regresan a mi ciudad toda calle donde vive la gente aquí se respira un aire de maldad tú soñabas ser feliz en mi ciudad pero como momias las manos se arrastran regresan a mi ciudad regresan a mi ciudad regresan a mi ciudad aquí en el barrio de palermo mi ciudad tiene su propio corazón hecho de cemento y de metal es triste la hora de la noche cuando los mortales vuelven regresan a mi ciudad regresan a mi ciudad